Y yo sé que ustedes estaban esperando mi reseña de Joker Foliadu, olvídate de Rotten Tomatoes, olvídate de los críticos de cine, yo soy el que tengo la verdad, no realmente. Vamos a hablar de Joker. Joker 2, el Guasón 2, Joker Foliadu, como quieras llamarle, es la secuela de la película del 2019, protagonizada por Joaquin Phoenix y dirigida por Todd Phillips. Esta es una película que ha sido bien controversial porque a la gente no le gustó, costó aproximadamente 200 millones. Tengo que decir que admiro mucho a Todd Phillips, los respeto, por hacer, uno, un musical que es un nicho dentro del cine, o sea, un público bien pequeño que le gustan los musicales. Y por cierto, a mí no me gustó su aspecto de musical, a mí me gustan varios musicales como Ripoman, obviamente Phantom of the Opera, Love Never Dies, Little Shop of Horror, por mencionar algunos. Esto es una película más. A mí no me gustó particularmente, o por lo menos no me gustó en general, pero esto no es una basura, como mucha gente dice. Esta es exactamente la película que Todd Phillips quería hacer. Esta fue una película hecha para Todd Phillips y para Joaquin Phoenix, se nota. Yo no encuentro que el personaje de Lady Gaga fue mal utilizado porque la historia, como lo presenta y lo utiliza, es clara y hace un círculo completo. Yo sí tenía expectativas que pasaran otras cosas en el filme o que la trama se desarrollara de otra forma o incluso que el aspecto musical lo cortara en algún momento como pasa en una de las escenas finales, Especialmente la escena de las escaleras. Y no, es full musical. Así que adelante, ahí se cortaron las patas con como un 80% del público. Hay gente que está tratando de justificar que no le gustó un musical porque las canciones temáticamente no tenían que ver con la escena. Y la letra quizás no tiene tanto que ver. Y eso es lo que la mayoría se va a dejar llevar porque es lo más fácil de reconocer, por ende es lo más superficial. Pero la emoción detrás de esa letra va a tono con la escena. Es como si tú escuchas Hurt de Nine Inch Nails, la versión original, y escuchas la versión de Johnny Cash, el cover, son la misma canción, es la misma letra, pero los significados cambian totalmente. Las actuaciones, on point. La cinematografía probablemente es el aspecto más brillante de este filme. La música original, no los needle drop, siguen siendo, hacen eco de la primera con el cello como el instrumento principal. Y específicamente en la primera mitad del filme lo escuchamos mucho, esos throwbacks a la primera película. En mi opinión, esta película, si tú lo hubieras quitado del aspecto musical, hubiera funcionado mucho mejor. Si hubiera sido la versión de Street Power, hubiera funcionado mucho mejor. Pero eso no fue lo que Doc Phillips quiso hacer, eso no fue lo que Joaquin Phoenix quería hacer. Y yo le aplaudo el esfuerzo, o mejor dicho, lo que hicieron. Ya que esta es una película que critica a la audiencia, critica al público que estaba de acuerdo con Joker en la primera película. Que lo veían como el héroe de la película, cuando la película siempre deja claro que él es el villano. Sí, uno entiende por qué él está haciendo esto, pero sus actos no son justificados. Simplemente son presentados y damos el background. Y esta película para mí no afecta de ninguna manera a la primera, porque yo no tengo ningún tipo de necesidad de volver a ver Joker Foliad 2. Más nunca en mi vida. Porque no me gustó, así de sencillo. Ahora, decir que esta película daña lo que hizo la primera, para mí una forma tan retrógrada de ver el cine. Específicamente hoy en día, con tanto reboot que hay, con tanto legacy sequel, con tanto remake que hay. Ninguna película daña otra. Narrativamente, tú podrías decir, pues, Joker 1 y 2, la primera me gustó, pero donde fue a la segunda no me gustó. Para mí, eso es una de las cosas que funciona. Donde va esta película, narrativamente funciona la ejecución. No es ni la ejecución, porque la ejecución es exactamente la que Todd Phillips quería hacer. No es ni la ejecución, sino las decisiones, que al final del día, el cine son decisiones artísticas. Yo no estoy de acuerdo con ellas o no resonaron conmigo. Eso es bien diferente a que la película sea una basura o sea una mierda. Pero he visto en páginas, en críticos, una respuesta tan emocional. Claro, yo voy al cine a sentir y a experimentar otras vidas. Para mí es el punto del cine y otros mundos, otras experiencias o incluso mis experiencias propias desde otra perspectiva. Y esta película hace eso. Así que esa es una de las partes que yo respeto. Esta película, al igual que es la primera, sigue hablando sobre la falla del sistema. En este caso, de las cárceles con los pacientes mentales. Habla sobre el abuso de los custodios, de los policías. Habla sobre la sociedad. Es una película que tiene muchos ecos de lo que pasó en la primera. El filme se desarrolla dos años después. Para mí la película perfecta hubiera sido simplemente la parte de la cárcel con el juicio. Arby Den, que es lo que yo siempre pensé que se debía enfocar. Y sí, podía añadir a Harley Quinn, pero esa es la parte musical para mí no funciona. Bueno, recientemente yo vi una película que se llama Red Rooms, que se enseña que trata sobre esta mujer, esta modelo. Que está obsesionada con el juicio de un asesino de niñas. Y aquí vemos las fanáticas que toda la vida pasó como con Ted Bundy, que tenía sus fanáticas. Actualmente se casó con una de ellas mientras estaba en la cárcel. Vemos eso con el personaje de Harley Quinn y me parece una trayectoria bien lógica en base a este mundo que es súper realístico de Joker en los 80. A mí me hubiera gustado que esta película fuera algo más psicológico, algo más como The Machinist. En donde al igual que en la primera, tuviéramos a este personaje, a este narrador, que no es confiable y que se estuviera imaginando cosas. Porque la película habla mucho sobre la dualidad de este personaje y ese aspecto oscuro de su personalidad y de su enfermedad. Y siempre hay un hint. Siempre vemos a Joker. La pintura está borrosa, pero siempre está ahí. Y no es hasta la última escena en donde spoilers alert. Ya voy a hablar de la última escena de la película en donde matan a Arthur Fleck y vemos a otro paciente rasgándose, ¿verdad? A estilo Hitler, a estilo Joker, un Joker con cicatrices. Que es que la película hace su punto final. Y es que este nunca fue el Joker de Batman, básicamente. Este fue un Joker, lo cual para mí hace sentido canónicamente con el Joker. Porque el Joker nunca ha sido un personaje que sabemos la historia. En The Killing Joke vemos una versión de su historia y eventualmente en Three Jokers, pues, se dice que hay varias versiones del Joker. Y me refiero a varios personajes haciendo este Joker. Para mí hace sentido esto y sobre todo, si nos vamos a la trilogía de No Land of the Dark Knight, en Batman Begins y durante toda la trilogía, pero específicamente en Batman Begins, Batman se establece como tú puedes detener a un hombre, pero no puedes detener a un símbolo, a un ideal. Es lo mismo de Before Vendetta. Y aquí vemos eso, pero en la versión corrompida. Donde el Joker se convierte en un ícono y tenemos este culto de personas que lo adoran y que quieren que lo liberen y que están a favor de lo que él hizo. Y vemos aquí a los fanáticos y esto lo vemos en la política, lo vemos en la religión y la película tiene algo que decir. Y yo siempre voy a admirar un filme que tenga algo que decir por más que no me guste. La película se ve espectacular. Esto es un filme que visualmente yo no tengo ningún tipo de quejas. El elenco hizo un gran trabajo. Me hubiera gustado que el personaje de Art Bident hubiera tenido más protagonismo, pero al final vemos como un hint de su conversión en este mundo a dos caras. Es bien leve, no es tan obvio como en las demás películas con toda la cara que más. Algo un poquito más realístico. Una parte favorita fue la escena con Gary en donde vemos las consecuencias personales en un personaje en particular de la primera película. La parte musical muchas veces se siente como filler. Se siente, y aunque sí siguen contando la historia y siguen contando la historia del trastorno de Joker, de Arthur Fleck. Para mí no funciona. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo que yo le voy a dar a Joker, Paulie Edu, o como sea que se diga, una C. Porque innegablemente es una película que está bien hecha. Ah, no me gustó la dirección porque llevaron al personaje a un punto donde yo no quería. Y eso de que traicionaran al personaje, no. La conclusión de esta película es una lógica. Lo que pasa es que la película que está alrededor de llegar a esa conclusión, de ese punto A, de ese punto B, ¿verdad? De Joker al final de Joker 2. No es la mejor película del mundo. Toda la conmoción que ha causado esta película me parece ridícula. Y esta es una película difícil de entender. No son películas que son extremadamente profundas. Son películas que pone todo en la mesa y son súper fáciles de entender. Son más profundas que tu película de superhéroes con la regular. Específicamente más profundas que las de Marvel. Pero ni Joker 1 ni Joker 2 son películas difíciles de entender. Todo está ahí. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR. Y será... Hasta la próxima.